Sí, Papi Rolling con el Chilin, tú sabes, esto es lo nuevo, esto es lo que viene ahora para la calle, normalmente todo está bien, y muchas bendiciones a los que no quieren, a los que no igual, normalmente lo que toca es Papi Rolling con el Chilin 100%, tal vez tú estás bien, tú sabes. Guadamos la noche completa, pero esa noche no faltaba nada, o sea, no me jodan los alianos de frente, pa' mandarte rico con cremato verde, y yo estoy rey, mami, no sé si me entiende, con cremato verde, con cremato verde, con cremato verde, con cremato verde. Así que se me lo timbales, me gusta tu mirada cuando la hacemos bobosa, como tú la vivís, lo rico que te la goza, es que te estoy atento por el talento, sí, prepárate, que te va a coger la hoja. Con cremato verde, pa' mandarte rico con cremato verde, y yo estoy rey, mami, no sé si me entiende, con cremato verde, con cremato verde, con cremato verde. Esta noche hoy por ti, por ti, esta noche te paso a buscar, dile a tu pollo que te llame, oye, esto como anda hasta el final, ya, ya. Oye, oye, que uno vale corriente, y mándala por el hospital, que estás ahí que estás loco, estás ahí que te apal el fuego. Con cremato verde, pa' mandarte rico con cremato verde, y yo estoy rey, mami, no sé si me entiende, con cremato verde. Tú lo sabes, eh, oye, oye, mira, se calienta, lo prende, lo prende, lo prende, lo prende. Lo prende, 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 se caliente pa' arriba de mí, y yo pa'arriba en la calle. Con cremato verde, pa' mandarte rico con cremato verde, y yo estoy rey, mami, no sé si me entiende, Tu lo sabes, eh, eh, oye, tu lo sabes, cremando verde, fuego, eh, eh, oye, cremando verde, mira, tu sabes como va ya, ya, papi te hablo con el chino otra vez, la nueva pagina, oye pa que se te quite el estrés, brrr, ya tu sabes ya, 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 oye Raulo, oye Cristian, de esa gente, ellos están con 6, no viven la caliente, brrr, es el record.